Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en coreano y vamos a empezar introduciendo por aquí nuestro nombre de personaje, aceptamos, vale, a ver si lo coge bien, lo ha cogido sin problemas y ahí lo tenemos cargando. Bien, cerramos aquí los anuncios todos, marcamos la casilla para que no se nos mostren más en todo el día y sigue cargando, vale, empieza ahora contándonos la historia, vamos a saltarla ya que no sabemos coreano y estamos en la pantalla principal. Vemos que tenemos alguna que otra cosilla para reclamar, cero grecios, cero tal, y llegamos por aquí al portal de este donde tenemos las dongle, bien, vamos aquí en nuestra primera dongle, personajes, vale, vemos ahí los tres que nos dan, tenemos a un supo, un guerrero y una gea, vale, a atacar. Cuando vemos el botón derecho es el aceptar, botón rojito cancelar. A ver, vemos que le cuesta un poquito, ahí los tenemos, aquí para moverlo, atacar, vemos esto es modo automático, para que se pongan solitos. Por uno, a ver, por dos, hasta por dos, vale, pues pongo en el rápido, modo automático lo vamos a quitar para usar nosotros las habilidades cuando queramos. Tercera etapa, con lo cual ya usamos las tres habilidades. Ya se nos queda aquí el boss, vale, el trasco, el fuerte. Joder, hemos sido bien fácil aquí. Bien, level up, 32, salimos, vemos ahí objetos tropeados. A ver, tarda un pelín de más, unos segundines de más, igual en las cargas, un poquito lentas, como estamos viendo, pero bueno. Tampoco excesivamente. Vamos a ver qué es lo que nos mandan hacer ahora, que solamente podemos hacer lo que os explico aquí el tutorial. Y aquí tenemos para invocar. A ver qué nos da esto. Por diez me dice. A ver qué me da ahí. Equipamiento, materiales y un nuevo personaje. Vamos a ir a un arquérito de una estrella máximo que pueden tener, parece ser que son cinco. Aceptamos. Venimos a este. Aquí ya no nos deja coger el de diez. A ver, cargando. Parece que nos da un nuevo personaje. Tres estrellas sobre cinco. Este ya es mejor. Aceptamos. Vamos a ir a esta mina, 58. Con lo cual tenemos para una buena temporada. Supongo que subiendo de primera, si no lo restaurará, vamos a ir para equipar. Vengamos aquí a la amiga. Y aparte de equipar, podemos aquí un granito. Vengamos aquí. Este tenemos treinta piezas. Bueno, aquí tenemos la segunda opción. También tenemos ahí el equipamiento. Ahí se lo ponemos. Y ponemos este ámbito. En este último momento tendremos que obtener. Vengamos aquí. Y seguramente aquí nos mande a la dongueón donde podemos obtener. Vale. Inventario. Hacemos esto. Es para dar experiencia. Vale. Lo ponemos en nivel cinco. Ya he pensado que igual no podríamos pasar al nivel de nuestro héroe. Pero vemos que sí. Aquí vemos que sí. Así que se puede hacerse de usar todos. Pero, como dije, no nos dejan aquí hacer nada. Vamos a ir a equipar más todavía. Esta vez aquí el equipamiento que nos pedía X nivel para poder equiparlo. Ahí lo equipamos. Eso es todo equipado. Una vez que tenemos todo equipado, podemos subir al degrado. Vemos ahí, pasa al azul Z. Más vida. Y más ataque. Y aquí todavía tenemos aquí uno que podemos equipar. Bueno. A ver, primera opción. Ahora damos ahí esto. Y vemos como ha subido a dos estrellas. Vale. Atrás. Atrás. Tiki, nivel uno, nivel tal, 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 tal. Qué real. Y aquí no le vamos a hacer nada. No, no sabemos ni siquiera en rojo, con lo cual, poco le podemos hacer. Seguramente, claro. A ver. Las escalas son un poquito largas. Aquí vemos que podemos invocar alguno gratis. Venimos para aquí. Invocamos. No más, nada. Salimos. Inventario. A ver, que me tiene esto por aquí. Misiones. Reclamamos. A ver, que te pones y desviando. Ah, vale. Tenemos aquí cuatro gratis. Uno más. A ver, aquí me faltan dos. Es que estás en un bagoncete, como lo vemos allí. Y un buen. Ahora sí salimos. Vamos a ver. Héroes. Bueno, héroes no. Primeramente, ven, te va aquí al inventario. Vamos a ver aquí las pociocitas. Estas, si es el botón derecho, correcto. Nivel 6. Bueno, vamos a centrarnos en el que tiene nivel. Mejor de todo, estoy dirigiendo este. Hasta ahí nos dejan hasta nivel 11. Y nos hemos quedado ya sin pociocitas. Atrás, entonces. Veré esto de aquí. Esto no se pone el programa. Nivel 10, 11. Para atrás. Hay unas pociones. No se han usado todas. Bueno, aquí tenemos para reclamar también. Vamos a ver qué nos dan. Vemos ahí 50.000 monedas. 200. Vale. Esto ya no podemos reclamarlo. Para atrás. Login diario. Perfecto. ¿Cuántos nos piden aquí para invocar? 172. Vale. Me da para uno. Vale. Nuevo héroe. Vamos a ver si está cargando. A ver qué nos ha tocado. 3 sobre 5. Vale. Otro más. 10.000 por 1. 2 sobre 5. Por 10. Vale. Vamos a hacer dos aquí de estos de por 10. Una vez más. Salimos. Regresamos. Y ahora vamos a ver qué más. Nuestros héroes. Hay pociones de experiencia que creo que no me quedan ya. A ver. No se me darían alguna. Ahora sí. Vale. Pues. Esta está a 3. Esta está al tope. Vamos con este. Exactamente lo mismo. Te quiero dar nivel 11. Vale. Queremos agrazo del máximo. Máximo del máximo. Pues nada. Espero que también hayan estos. Tringados. Por si acaso. Ya no tenemos más. De estas. Vale. Atrás. Queda uno de estos. Vale. Ahí estamos. Una vez hecho eso. Vamos a ver. Y ahora sí. Venimos aquí los héroes. Vamos a ir con el amigo este. Vamos a ir equipando. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Mejoramos la habilidad. Vamos a ver si nos cuesta. Puntos que tenemos aquí en total. Con lo cual ya los vamos a usar todos. Vemos el tiempo que nos tardará en darles los puntillos. Pero bueno. Ahí los vamos a poner. Mejoramos. No nos queda ningún punto. Y aquí tenemos más para equipar todavía. Pues nada. También vienes tú ahora mía. Aquí. Aquí pongo esto. Y esto. Para atrás. Y bueno. Vemos aquí el guerrerito este. A ver si esto le sirve. Póngselo a 4. Ya debería estar todo más o menos. Pero parece que lo debemos reclamar. Bien. Lleven 3. Lleven 4. Vale. Para atrás. Y ahora sí. Una vez hecho eso. Ya vamos a ver. A probar qué tal van nuestros personajillos. Y vamos a ver. Me pongo en esto. Te voy a poner esto. Me damos el arquero. Bueno. Realmente es que. Quita más el guerrero este. Está todavía nivel 1. Ponme el arquerito. Me simpatizas más. Y vamos a la batalla con esa formación. Y yo creo que ahora debería de irnos aquí ya bastante. A ver. Aquí hay nuestros héroes. Pas, pas, pas. Todo fuera. Como decía. Ahora sí. Bueno. Quitamos lo automático para que no se den los habilidades. Visión. Vale. Para ver nuestros héroes o no. Y ya está. Fue. Vemos que ni nos han rozado. Ni nos han rozado. Bueno. Pasamos a la siguiente directamente. Sin más. No vamos a andar. Entra sale. Entra sale. Entra sale. A partir de que vemos sobrados. Ahora el tema sería avanzar todo para adelante. Sin más. Vamos todo para adelante. Hasta que veamos que empieza a costar un poquito. Entonces ya salimos. Y vemos que podemos mejorar por ahí. A ver que podemos reclamar. Y a ver que. Sin moca otra. Podemos salir morando juntos. Porque ya está. Bueno. Lo dicho. Vemos que. Realmente es que. Se los comen como les da la gana ahora. Hacen ahí lo que quieren. Tenemos ahí un par de gols. Retras. Todos fuera. Y bueno. Por lo menos vemos que golpean más o menos objetos. Vamos a ver contra el boss. A ver si. Pueden tan fácilmente. Vemos que. En modo automático. Y usan las habilidades. Cuanto las tienen y se las usan. Pero bueno. Vemos que el boss se lo cargan como les da. Y en principio nada más. Yo lo voy a dejar. Nos vemos chavales. Chavales.